Bueno, lo prometido es deuda, estoy acá para contarles los datitos que tengo, no soy guía de turismo ni sé mucho de esto, pero por mi experiencia sobre mi viaje ahora a Brasil. A ver, por lo que dicen, siempre la mejor época es marzo, abril y mayo, yo fui para fin de año, nunca había viajado para esta época, bueno es temporada alta, no solo temporada alta, sino que yo no sabía que fin de año era tan explosivo, pero bueno, no fue una mala experiencia, pero no sé si la repetiría. Con respecto al clima, me pasó algo, yo soy muy la chica del clima en el sentido de que le doy mucha bolilla, sufrí bastante, mi papá me cargaba mucho porque todo el tiempo decía lluvia, 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 al final tuvimos buen clima, salvo algunas mini lluvias tropicales, entonces en esto les quiero avisar, no se preocupen porque no puede ser lluvia, pero por lo general es siempre un ratito y después está todo perfecto. Bueno, una cosa importante que quiero compartir es el viaje que hay que hacer de río a bucios. Nosotros lo hicimos en un colectivo que nos pasó a buscar por el aeropuerto. Lo que tiene ese viaje y ese colectivo es que por ahí son 45 personas que pasan a buscar a todas por diferentes lugares y después las dejan a todas en sus respectivos lugares y hoteles. Entonces, más el tránsito de esta época, nosotros estuvimos aproximadamente 6 horas. Dicen que pueden ser de 4 a 8 dependiendo de la época. Yo se los aviso porque en mi casa y con mis padres y todo, no estuvo muy bueno. Hacés además una parada en el medio para ir al baño y comer algo. Entonces, bueno, perdés bastante del día. Así que bueno, si ya lo sabés, vas un poquito más preparado. Playas de bucios. Mi preferida y que en general todo el mundo me está preguntando es sobre Arrayal Ducabo. ¿Cómo es el tema? Vos estás en bucios y tenés que ir de alguna manera, yo lo hice en Transfer, que es agencia transfer privado bucios en Instagram, que fue muy buena experiencia. Si no, debe haber bands o colectivos también que van. Entonces tenés que ir de esa manera a Arrayal Ducabo. Y ahí es donde sale el barco, que esto es como lo hice yo, después debe haber otras opciones. Pero esto me parece que es como ideal para hacerlas, pues si además querés ir a otras playas aparte. Entonces, te tomás el barco, hay mil barquitos que salen, diferentes opciones. Hay algunos más grandes, como con más fiesta, con más música, otros un poco más tranquilos. Yo fui en uno un poco más tranquilo, que éramos, qué sé yo, 15, 20 personas, hay otro de 50 personas y así hay muchos. Y te van llevando a diferentes playas. La que todos me preguntan se llama Dufarol, es la que más subí fotos y todos me preguntan. Son increíbles las playas, son reservas naturales, el agua clarita, la arena blanca, o sea, el agua clarita, sí, está bien. El tema importante es, no se lleven mil cosas, porque la mayoría de las cosas cuando bajen a la playa las van a dejar en el barco. Esto es un detalle importante, entonces te llevas toalla, bronceador, qué sé yo, pero todo eso después lo vas a dejar en el barco cuando bajás a la playa, que vas solo un ratito. Por eso yo creo que esto del barco es medio ideal, pero que si tienen más tiempo o pueden parar en Arrayal, está buenísimo. Yo no lo hice, yo estaba con mis padres, tal vez si van jóvenes y qué sé yo, debe haber hostels o hoteles chiquitos o ese tipo de cosas que debe estar bueno. Y yo me quedé con ganas y ya lo haré. Bueno, yo lo dije antes, pero Agencia Transfer Privado Bucios está en Instagram, no solo para ir, yo fui con ellos de bucios a Arrayal Ducavo y volví, pero también pueden hacer aeropuerto, pueden hacer río, así que bueno, es de confianza, por lo menos mi experiencia fue muy buena. Y después Arrayal Sunset en Instagram es la agencia con la cual hice esto del barco y ellos tienen todo lo de Arrayal Ducavo. Otro tema es que parece que está buenísimo, tengo acá mi resumen. Las playas de Cabo Frío tengo entendido que son increíbles y medio del estilo de Arrayal Ducavo no las conocí, me quedé con ganas, así que bueno, creo que si pueden también es una segunda opción de las mejores. Bueno, playas de bucios, algo que también les dije en las historias y que me pasó más en esta época es que yo iba siempre temprano, para mí la playa para disfrutarla tiene que estar tranquila y con poca gente, entonces yo prefiero levantarme a las 7, 8 de la mañana, desayunar e ir a la playa, estar 8, 9 en la playa, disfrutarla y cuando ya es un caos después del mediodía me voy. Esa es mi experiencia y más en esta época, así que si les sirve el dato, buenísimo. Playas de bucios. Bueno, la que más me gustó fue Aceda y Acedinia, todas estas que les voy a decir son muy cerca ahí del centro, o sea, no están a distancias muy grandes. Yo lo hacía todo en Uber, el Uber en Brasil es lo que más se usa, todo el mundo te dice, usa Uber, supongo que por el precio, pero además no es como acá, es diferente. Bueno, Aceda y Acedinia. Aceda es muy chiquita, Acedinia es más chiquita, caminás por unas rocas y llegás, está pegadita. Es paradisíaca, es hermosa. Nosotros, hay como unos árboles, entonces nos pusimos ahí abajo, podés reservar unas sillas, creo que por 10 reales, o sea, es económico y por ahí sí se quieren tirar, se pueden tirar en la toalla, con la toalla y qué sé yo, pero yo que estaba con mi vieja ese día, está buena la sillita. Así que bueno, esa es la recomendación, ir temprano. Aceda y Acedinia, imperdible. Yo paraba en Joao Fernández, que también, o sea, la que les dije antes, y estas son como las dos que me parece que hay que conocer. Y después hay unos barcos, que esto yo lo aprendí y no lo sabía, como taxi y barquitos, que por ejemplo hay otra que se llama Joao Fernández, que no fui y parece que es muy buena. Entonces en Joao Fernández te podés tomar el taxi y este barquito, paseás un toque y llegás a esta Joao Fernández, Fernández, que es más chiquita. Bueno, nada, les cuento todo el taxi que me pareció interesante, yo no lo viví, pero está bueno el dato. Después hay una empresa que se llama Los Osos, que había muy poca gente, nosotros nos sorprendimos por la poca gente que había porque nos gustó. Entonces es una playa muy tranqui, casi parece una laguna, en el sentido de que no tiene olas, es muy tranqui. Es un puerto, un pequeño puerto. Nos contaron que es como uno de los primeros barrios, tiene algo bastante de colonial. Si pueden pasar, aunque sea caminar por el barrio, hay una placita. A mí me gustó mucho, aunque sea para estar un rato. Y hay un mirador que suben, que yo lo subí también a mis historias destacadas. Muy hermoso. Hay una estatua de María Teresa de Calcuta. Así que todo eso, como un paseíto y de paso hacer playa un rato tranqui, está bueno. Bueno, la que no me gustó fue Ferradura. Esa playa no me gustó. Está bien que fuimos tarde, ya había mucha gente que a mí no me gusta, pero me pareció una laguna. No me gustó, no la recomiendo, no perdería tiempo. Pero bueno, chuméenla si quieren ir, obviamente. Si era divertido, había como unos barquitos tipo, no sé, con unas formas extrañas para los niños, para pasear ahí. No sé, algo que no lo vi en otro lugar. Eso es lo único, pero no. Ferradura, no. Bueno, el centro. El centro me encantó. Robadas Pedras es la calle principal. Me encantó y nadie me lo había avisado, que vos vas caminando y los locales dan al mar. Entonces vos caminás por la rúa, tenés los locales y esos locales dan al mar. Hay locales de ropa, de todo y restaurantes. Entonces para comer y todo, estás también mirando al mar. Entonces eso es un paseo que yo recomiendo, lo que nosotros hicimos es decir tipo 6 de la tarde, 5, 6 de la tarde. Entonces caminamos un poco, vimos el atardecer y vimos la noche y cenamos. Entonces como ver todo el cambio de luz, fue hermoso. Después está toda la costanera, digamos, ahí por rueda de las pedras y como que llegás a la costanera, donde están también los restaurantes y eso, y está como el puerto y es hermoso, es imperdible. Entonces dedíquenle y si pueden hacer este cambio de horario para disfrutarlo, está bueno. ¿Qué más? Bueno, los hoteles. En Bucios estuve en el Hotel La Plage. Todo esto no tuve canje, se los digo porque todo el mundo me preguntó. Los dos son hermosos, pueden ver todas mis historias destacadas. Y en Río, que ahora voy a tema Río, fui al Hotel Praia Ipanema. Bueno, de Río no conocí mil playas. A Copacabana no le encontré el gustito. Bueno, pasé, la conocí. La que más me gustó fue la playa de Ipanema, que es donde estaba yo. Es muy hermosa. Yo estaba como al final y siempre, viste que como en las puntas está más tranquilo. Estoy medio insistiendo con esto, pero bueno, a mí cuando estás en el medio lleno de gente, no me encanta mucho. Así que bueno, tema precios, me estaba acordando que me preguntaban. Es muy difícil decirles, porque eso depende de cada uno. Sí, lo que pueda gastar y cómo lo haga. Están como en todos lados, el restaurante carísimo y después que te la rebuscas y te comes agua en la playa. O por ejemplo, el agua estaba en algunos lados un real y en otros, la agua chiquita, en otros lados cuatro o cinco reales. Entonces bueno, el ir buscando y testeando y chomeando, bueno, eso medio como en todos lados. Después fuimos a Barra de Tijuca. Nosotros fuimos en Uber. Después volvimos en Colectivo para vivir un poco la experiencia. Y estuvo bueno porque va por al lado del mar. Entonces también tiene mucho el subte, río, que yo no lo viví. Entonces bueno, eso se puede investigar un poco el tema colectivo, subte. Tema peligro. A Barra de Tijuca me encantó. Nosotros tuvimos un día nublado, pero hay unos barcitos como tipo paradores que comimos ahí. Y la verdad que me gustó mucho. Me parece que si pueden, vayan. Tema peligro. Me parece que es como acá en Buenos Aires. O sea, no da estar mucho con el celular. Te lo dice todo el mundo. No tener tanta plata encima. Yo no sentí el peligro, pero también fui cuidadosa porque ya lo tengo muy interno de la vida de acá también. Bueno, y shopping. No hicimos tanto shopping. Fuimos solamente al Leblon, que queda ahí, Panema, Leblon. Son los dos barrios pegaditos. Es muy hermoso. Son hermosos los locales. El shopping en sí es muy lindo. La realidad es que pudimos comprar poco porque los precios son bastante salados para nosotros hoy por el cambio. Pero bueno, si pueden, vayan. Algo se puede comprar. No sé si habrá otro shopping más económico. No lo sé. Les quería agregar que en Ipanema no solo me gustaron las playas, sino que el barrio es muy pintoresco. Tiene lindos barcitos. Por ahí también está el shopping Leblon. Entonces también es como un programita hacer no solo playa. Y último fuimos en Río al Museo del Mañana. Que yo lo súper recomiendo. Yo soy muy de museos. Es muy actual. Y es sobre la ecología. Te hace reflexionar. Te hace pensar. Te permite aprender. Y encima, cómo está mostrado. Yo también en mis historias destacadas pueden chusmear un poco. Está hecho original. Diferente. Entonces por ahí hay cosas que uno las sabe. Otras que no. Muchas que no. Pero la manera en que te lo muestran. Y yo me fui medio con la piel de gallina. Más con todo lo que está pasando. Es muy interesante. Así que bueno. Espero que les haya servido. Si tienen alguna duda más, pregúntenme. No sé mucho más que los que les dije. Creo que nada de lo que les dije fue muy raro. Y la mayoría de los que hayan viajado lo sabrán. Pero bueno. Si les sirvió. Me alegro mucho. Y les mando un beso grande. Mua.